Muy buenas PokeMaster, yo soy ChibiKing y hoy tenemos un vídeo donde vamos a explicar o a especular más bien por qué creemos, porque hay un montón de pistas que nos dicen que tenemos a Darkrai para el mes de febrero ¿Vale? No está confirmado, ni mucho menos, pero todo apunta a que es así y tenemos un montón de cosas que vamos a hilar para saber por qué esto es así ¿Ok? Vamos a explicarlo y comenzamos Así que, si queréis un Pokémon siniestro, yo que vosotros ahorraría, porque solamente en febrero tenemos a Darkrai No sabemos si será Sabotaje o si será Atacante, imagino que Support no va a ser, descarto la teoría del Support Es muy probable que sea Sabotaje, porque ya sabéis que Darkrai es como digamos el dios del sueño, por así decirlo Está durmiendo a la gente para meterle pesadillas El estado de dormido es muy de muy Sabotaje, dormir a los oponentes Entonces puede ser que sea Sabotaje, aunque no quiere decir que lo sea Puede ser que tenga una habilidad para dormir, pero que sea un Pokémon Atacante ¿Vale? Yo espero que sea Atacante porque Sabotaje ya tenemos a Absol y tenemos a Incineroar ¿Vale? Así que mi apuesta, ojalá, no es mi apuesta, es mi ilusión Que fuese un Pokémon Atacante, con un ataque de 4 barras y tal Jigglypuff, como dice por aquí el jefecito, hace dormir y es Atacante ¿Vale? Pues algo así estaría ahí, cuando hace el compi, que duerma el rival o algo así ¿Vale? Perfecto Vamos a ver las teorías que tenemos y por qué va a salir Darkrai en febrero Lo primero, vamos a ver el modo historia, que tenemos nuevo este de los villanos ¿Vale? Vamos a ver aquí, el velio Y vamos a ver primero, la primera historia que tenemos ya nos dice que se viene Básicamente Y aparte, como dicen aquí en el chat Cresselia puede venir también de apoyo ¿Ok? Aquí está, el capítulo empieza así Tenemos a Helio en un abismo de oscuridad Que parece que está soñando Está ahí como dormido, se despierta de repente Está en el vacío infinito Y de repente despierta, vamos a verlo Y aparece Darkrai por detrás ¿Vale? Ahí lo tenemos Y aparece ahí con Darkrai Tal Y Darkrai insiste con su sueño, con su pesadilla Y él dice Se despierta, dice como que lo ha domado Muchas gracias, Daida Dice, no necesidad de tanto revuelo Ojito con esto, lo que dice Esto es importante A ver si dice la frase Bueno, a ver, tiene que decir una frase que es muy clave ¿Vale? Aquí está, no os preocupéis No voy a sucumbir a algo como con Algo tan nimio Como un mal sueño Como que ha domado el sueño O sea que Darkrai es suyo Por así decirlo Ahí le pega Lo debilita Y ya imagino que ya lo consigue para él Eso lo sabemos De hecho en la portada del juego está ¿De acuerdo? Pero esto no es lo importante Mira, a partir de ahora me brindarás tu poder a mí Es decir Eres mío ¿Vale? Darkrai es mío Así que listo Vale, saltamos esto Y listo Vale, aquí tenemos la primera pista Y es evidente que va a ser suyo Que va a salir con él ¿De acuerdo? Segunda pista que nos dice Cuando acabamos el evento historia este Cuando acabamos el evento villano Joder, con las mierdas de animaciones Nos sale este mensajito en la pantalla Os lo pongo aquí Esto Nos dice Enhorabuena por haber terminado el combate desafiante número 2 Esto cuando acabamos el evento ¿Vale? Se añadirán más episodios de la trama de Sino A principios de febrero Es decir Que en febrero Continúan más historias De Sino O sea, más compil de Sino Aún la historia no ha acabado La historia se ha quedado como en el aire todavía Tiene que continuar ¿Vale? Nos hemos quedado con que León o Lucas Consigue a Dialga Y están ahí peleando y tal ¿Vale? Pues En esta segunda parte Que me dan en febrero Seguramente Darkrai Ya esté Con Con Helio Y seguramente Con un traje Summons Porque también está diciendo Que está investigando Los trajes Summons De Passio Seguramente llegue con un traje Con un traje Summons Y Y Venga con el Darkrai ¿Vale? Así que seguramente veremos No sabemos si puede ser Un traje Summons normal Imagino que no Porque es un legendario Así que imagino que será mínimo Será Pokéfestival Como mínimo ¿Vale? Puede ser que sea maestro También Como 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 Giratina De hecho yo apostaría más A que es maestro Os digo Yo apostaría a que es maestro Para digamos Tener el mismo nivel Que el Giratina Que está en la portada Giratina con Cynthia Y Helio Con Darkrai ¿Vale? Eso para empezar De acuerdo Quito esto Perfecto Eso por un lado Que todo lleva A que va a ser Helio Con él Para febrero Más cosas ¿Qué pasa Kiki? Helio F2P Y Crescelio Pokéfestival Como paso Como Gerneas E Ibeltal Vamos a verlo De eso vamos a hablar ahora también De Crescelia Al final del capítulo Aquí os tengo la imagen Digamos que Están haciendo dormir A todo el mundo Con Darkrai Va a ser maestro Y tendrá una pasiva maestra Parecida a Kyogre Roudan y Necrozma Puede ser Entonces Parece ser Que Darkrai Está haciendo de las suyas Y está dormiendo A todo el mundo En pesadillas Y tal Y de repente Salta Maya Y dices Tranquilos Tenemos a Crescelia Que nos está Salvando del sueño Este profundo De las pesadillas Y aparece Crescelia Junto con Maya Que se la saca De no sé si del bolsillo De no sé de dónde Pues puede ser Que venga Crescelia también Este sería un Pokémon Support Yo diría que sería un Support Junto con Maya Puede ser que tenga un traje nuevo también Que sea de un traje Summons Un traje Un Pokéfestival No lo sabemos Pero también Es muy probable Que llegue para febrero Crescelia Puede ser que uno sea Free to play Y otro sea de pago Perdón, de pago De banner O algo así Como hicieron Como han dicho por aquí En el chat hace un momento Como Cherneas e Ibeltal Cherneas fue free to play Y Ibeltal fue de banner Pues igual Que Celia puede ser free to play Y Helio puede ser Con Darkrai de banner ¿Vale? Son teorías Pero es que Es muy factible ¿Vale? Es muy, muy factible Que sea así Más cosas Que tenemos que saber Luego también tenemos Otro compi Que anda por ahí Que sería Nuestro amigo ¿Cómo se llamaba este? El El policía este Dicimos por hecha Por favor Con Crogan ¿Vale? Hanson Gracias Hanson Tenemos a Hanson Que se ha infiltrado En las bases enemigas Del equipo Galaxia Para hacerse pasar Por uno de ellos Y infiltrarse ¿No? Y lleva un Crogan ¿Vale? La rana esta ¿Vale? Y esta rana Es tipo veneno ¿Y por qué es veneno? Y no es lucha Porque la rana Que no recuerdo mal Era lucha veneno ¿Verdad? Pero Va a ser Tipo veneno Y os digo por qué Hay un detalle No sé si habéis dado cuenta En el modo historia ¿Vale? Puede ser de un manera normal Evidentemente Eh... Cuando En el modo historia En una cinemática Crogan Golpea Se pone la pantalla De color Morado ¿Vale? Cuando tú golpeas Se pone la pantalla Del color Del tipo del Pokémon No sé si habéis dado cuenta De ese detalle Pero cuando Por ejemplo Antes se ha golpeado También Torterra En una de las cinemáticas Y la pantalla Se ha puesto verde Porque Torterra Es De planta Cuando ha golpeado Cro... Eh... Crogon Se ha puesto La pantalla morada De tipo veneno ¿Por qué golpean Tipo veneno? Entonces damos por hecho Que el Crogon Va a ser tipo veneno Ojalá sea Un atacante Tocho Que es lo que necesitamos Ahora mismo De tipo veneno Con cuatro barras Como... Con compis potenciados Y cosas así ¿Vale? Se puso morado ¿A que sí? Tú también te has dado cuenta ¿No? ¿Verdad? Perfecto Eh... Aunque sea de banner normal Y sea un buen Pokémon Puede ser un main Pokémon Veneno Imaginaos Eh... Sin ir más lejos Un Silphrex El pato de Alola Eh... De Alola, perdón De Galar Que es un banner normal Pero es... Es un main de lucha Espectacular Pues imaginaos A este Hanson Con Crogon De ese tipo ¿Vale? Así que... Otro de los Pokémon Que puede salir Para febrero Siguiendo la historia De Sino Que tenemos Pero hay más cosas Que tenemos que saber Eh... Primero Eh... Recordar Que los banners Que tenemos actualmente De Sino Que son el de Giratina Y el de Dialga Son banners Que duran Hasta el 28 De Febrero ¿Vale? Ahí está Hasta el 28 De Febrero Es decir Dura un mes más De lo que suelen durar Normalmente Entonces Sabemos que sí o sí La historia de Sino Continúa en Febrero Por los banners de Sino Que continúan Más los que saldrán En Febrero Que saldrán también De la historia de Sino Muchas gracias Axo Javier Eh... ¿Qué más tenía que decir? ¿Qué más tenía que decir? Mmm... Vale También tenemos Una cosa en cuenta San Valentín Tenemos Banners de temporada De San Valentín También Entonces Por rela general Nos suelen meter al mes Unos Cuatro banners Suelen ser Cuatro banners Los que suelen salir al mes ¿Vale? Me voy para no comerme spoilers Vuelvo en un rato Vuelven un ratito No son spoilers Son especulaciones No es lo mismo Spoilers Si sabes exactamente Lo que va a salir Esto no es exactamente Esto son Eh... Especulaciones Mías Y de mucha gente ¿Vale? Entonces Normalmente salen Cuatro banners Al mes Por rela general Son las medias de cuatro banners Al mes Siempre ¿Vale? Entonces Eh... Uno sería Darkrai Otro sería San Valentín Uno, San Valentín Dos Porque son donde San Valentín Siempre Y otro sería Hanson ¿Qué pasa? Tenemos ya cuatro Pokémon ¿Qué pasa con Cresselia? Cresselia lo pueden poner Como evento legendario Para sacarlo de manera Free to play ¿Vale? Entonces podrían meter Darkrai maestro Eh... Hanson con Con la rana Como banner normal Dos de San Valentín Que puede ser cualquiera Esto ya Puede ser lo que sea Y el quinto personaje O sea Serían cuatro banners Pero el quinto personaje Como no es un banner Puede ser Un evento Un evento De estos De legendarios Para sacar A Cresselia De manera Free to play O algo así ¿Vale? Puede ser O puede ser Que sea Hanson gratis Y que Cresselia sea de banner También puede ser Chavales También puede ser Pero al menos Uno tiene que ser gratis Y otro no Puede ser que alguno Se salga fuera del Del plantel Y no lo meta ¿Vale? Es posible ¿De acuerdo? Te estás olvidando De la historia De los comandantes De también De eso también Iba a hablar ahora No os preocupéis Si estoy Lo tengo apuntado Por aquí Lo tengo apuntado Porque quería enseñaros Aquí también Esta ficha Donde tenemos Los comandantes Del equipo galaxia ¿Dónde estaba la fichita? Vamos a verla Aquí Esta es Mierda A ver Espérate que me estoy liando A ver Lo voy a poner desde aquí Tenemos también Al equipo galaxia ¿Vale? ¿Dónde? Vamos a ver Aquí Los Pokémon Que tienen A ver Donde estaban Aquí están Chavales Eran estos tres Eran estos tres ¿Verdad? ¿Me falta alguno Por aquí? No ¿Verdad? Eran estos tres Eran estos tres ¿Verdad? Sí ¿Dónde le hemos Hemos visto En la cinemática ¿Vale? Lo pongo un poquito Más para acá A estos tres Uno era Saturno Otro se llamaba Bueno no me acuerdo Nombre de planetas Creo que era Marte O Mars Y tal Tenemos Este se llamaba Stompus Puede ser Bueno A la mofeta Al gato Y también A la evolución De la rana ¿Vale? Entonces Pueden ser que Puedan meter a estos tres De manera Free to play O de manera Como un banner Secundario Como hicieron Con el banner Stuntan ¿Vale? Como hicieron Con el banner De El banner De Juppa El banner De Saturno Menos Y Ceres Eso es Pues eso es Gracias hombre Como hicieron Con el banner De Juppa Que dentro Del banner De Juppa Metieron A Al Umbreon Y metieron También A A Home Crunch ¿Vale? Como banner Secundarios Como Pokémon De 4 estrellas Entonces Es posible Que dentro Del banner De Helio Con Darkrai Te metan A estos tres De 4 estrellas Pues oye No estaría mal No estaría mal Chavales Y el viejo Es Plutón Pues mira Plutón No creo que No creo que salga Todavía Porque no está En ninguna parte Pero estos tres Sí De hecho Estos tres Ya tenemos Sus renders En el juego En la datamine Y nada Y todo Y demás Así que estos tres Pueden salir fácilmente ¿Vale? Podrían hacer como el evento De Jesse con Arbok O James con Weezing Correcto Pueden hacerlo así Pero yo diría que Irían mejor en un banner Junto con Con Helio Con Darkrai ¿Vale? Como son del mismo equipo Del Team Galaxia Todos en el banner Protagonista Darkrai Y de secundarios Estarían estos Por aquí rondando ¿No? Como en 4 estrellas Que ojito Imaginaos Que sale este de aquí Que es de tipo veneno Que puede ser bastante tocho También Si es veneno Porque hace falta venenos O este tipo siniestro No lo sé ¿Vale? Por poder Pueden poner lo que les haga De los cojones Pero vamos Estamos especulando bastante ¿Vale? Entonces Es lo que tenemos Por ahora aquí Chavales Bueno y aquí tenemos A Hanson ¿Vale? Está aquí Con la ranita Y demás ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis chavales? ¿Lo veis Acertado? ¿Lo veis Equívoco? Yo creo que acertaré Un 70% De lo que he dicho Creo que acertaré Un 70% De lo que he dicho Darkrai Dos de San Valentín Creselia Y Hanson Para el mes que viene Sean maestros Porque festivales Y demás Uno será free to play Estos tres del equipo De la gracia Pueden ser Del banner secundario Con Darkrai Y demás Apuestas a Darkrai Seguramente Sea sabotaje Por el tema De dormir Pero Mi esperanza Está en que sea atacante ¿Vale? Le tiraría sin duda A las gemas Entonces Ahora mismo Hoy por hoy Si tenéis Dudas si tirar Al diargo A giratina Esperar ¿Vale? Esperar Porque no tenéis Ninguna prisa Porque tenemos Hasta febrero Hasta final de febrero Para que se vayan Esos banners Entonces Si os hacen falta Un siniestro Que imagino Que si os hace falta Podéis esperar A estos banners Primero priorizar A Darkrai Cuando salga Y luego ya que tengáis A Darkrai Lanzar a por giratina O a por diarga Si no lo tenéis ya ¿Vale? Son mis consejitos Lo que yo estoy haciendo Es eso Yo no estoy tirando Ahora mismo Ni por diarga Ni por giratina Estoy tirando chollos Eso sí Los chollos Si que los tiro Pero no estoy lanzando Multis Por ninguno de ellos Porque como tengo Mucho tiempo Para sacarlos Voy a esperar A que se confirme Darkrai Si es que se confirma Imagino que sí Para lanzar Primero a Darkrai Y una vez que tenga Darkrai Ya me preocuparé Y tiraré a los demás Si necesito alguno más ¿Vale? Sí Recuerda que Jiglipus Atacante Y duerme Lo sé Lo sé Lo hemos dicho antes Miju Y puede ser Ojalá que sea así De verdad Ojalá que sea así Que sea un Pokémon Atacante Que cuando lance el compio Lo que sea Pueda dormir Y ya está Que tenga eso De dormir Pero que no sea Un Pokémon de sabotaje Porque ya tenemos A Absol Y a Incineroar ¿De acuerdo? Y dicho esto Chavales Especulaciones Por mi parte Terminadas ¿Vale? Esperad Esperad a fin de enero Para ver que sale Porque seguramente Vienen cositas interesantes Continua la historia de Sinnoh Y demás Ok chicos Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros De esta historia Si pensáis que va a ser así Si pensáis que van a sacar Otra cosa diferente A lo que he dicho yo Y demás Yo más o menos Calculo que va a ser así Y luego para marzo También recordad Que tenemos el aniversario Dos y medio También suelen poner cosas Muy muy jugosas El año anterior Pusieron a Lionel Pusieron creo que a Gardevoir Duraludón E Iris Puede ser Metieron cuatro Pokéfestival Tres Pokéfestivales Y un maestro Si no recuerdo mal Metieron una locura No, era Morpeco Era Morpeco No, bueno Metieron un montón Metieron muchísimos Así que chicos Dicho esto Una raza a todos Dejad en los comentarios Que pensáis Dejad un like Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Y aquí tenemos Las cartas de Virig En la descripción Un abrazo Y nos vemos Con más Pokémon Master Vámonos Chao